¿Qué le pasa Lupita? No sé qué es lo que quiere, bailar diciendo bailar Su papá, su papa, que don y su mamá Que sí, que ven Lupita, sí, sí, que baila esa niña Sí, sí, que quiere lo que quiere, bailar Mambo, 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 sí, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí ¡Sin sabor! ¡Huy!